¡Aplausos! 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 Esa que trabaja como hombre, fue su hombre Los heridos, los posables de sus hijos como un hombre Y no tiene su nombre, pero que los se azorben Si algún día sus hijos le dicen pa' que a otro hombre Porque la culpa será tuya porque te fuiste y perdiste a tus hijos Lo más bonito que tú dices Pero mantente en la madre, desde su hija y padre Porque con el padre ya puede pasar la pade Pero dígame compadre, ¿quién le das amor de madre? ¡Nadie! ¡Pade! ¡Qué bonitas palabras se escuchan! Sueldo no cree que duro con su familia lucha Esa canción la compuse para que te pade Y para esa muchacha hace papel de palma ¡Pade! ¡Pade! ¡Qué bonitas palabras se escuchan! Sueldo no cree que duro con su familia lucha Porque padre es el que enbala Si se va con la cara tuya Parece que tira, pero se que ni que dute Si los hombres y las mujeres Si los hombres y las mujeres somos iguales Vamos a ser iguales responsables de nuestros hijos Porque no todo padre es malo Y no todo padre es bueno ¡Pade! 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 ¡Pade!